... Ustedes están acá desde hace... ¿cuánto? Dos años vamos a cumplir, el 13 de marzo. Hemos sido perseguidos, torturados, otros confinados, que ahora el gobierno no quiere comprar con esa ley de 2640, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos reclamando. Porque conmigo pasó muchas cosas, a mi padre cuando, por ejemplo, me están torturando aquí a mí, a mi padre me lo están asesinando aquí. Me lo asesinan ahí y me lo asesinan tres de mis hijos. Estuve un año y cuatro meses detenido, donde ahí me torturaron de una y otra manera. Perdí mi esposa, perdí mi negocio, todo se lo revaron, los paramilitares. Entonces este García Mesa mandó a los soldados a que nos torturaron, a mi esposo lo torturaron, los dejaron totalmente enfermo. A causa de esa enfermedad mi esposo falleció, causó cáncer. Yo me quedé sola, viuda, con mis hijos. No tengo dónde acudir, no tengo casa, no tengo atención médica, no tengo recursos humanos, nada. Hay un tal Adet Zamora, por ejemplo, es verdugo directo de mi persona, porque en su tiempo, cuando era ministro del interior, es que he sufrido las torturas más terribles de mi vida, de 1972. Ese está feliz, no está ni apresado, nada, está en Santa Cruz viviendo, y todavía declara y dice, soy orgulloso de haber servido, haber compartido el gobierno con Hugo Báncer Suárez. Que la democracia hemos hecho nosotros con sangre, luto. Nos ha costado la vida, las vidas, muertes, niños, amas de casa, mineros, obreros, fabriles, todo en su conjunto. Pero piensa el gobierno insensible que la democracia ha caído del cielo para él. En esas épocas, Evo Morales, donde estaba, estaría jugando con sus pepitas de su carga de la llama, es decir, en otros términos, en quechua, llamatajeas, un poco de cerco hace tiempo. Queremos, nosotros pedimos justicia. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Hasta lo han quemado y toda esta carta. No nos ya quieren ver, pero que nos atiendan, pedimos eso nosotros. Ya estamos dos años ya aquí. No, entonces, se aburren con nosotros, nos odian tanto. Y han preparado, se han contratado gente con gasolina, han echado todo. Por poco se han salvado tres. Entonces, alguien con mala intención, tal vez los guardias mismos del ministerio, no sé, lo han echado gasolina y lo han encendido en la noche. Habían cuatro señores que casi, se han quemado también entre dos, dos de edad ya, ¿no? Por salvar la garrafa, le goteó el pecho y entonces se quemó también. Y el otro señor, igual, le cayó al cuello, igualito, se quemó. Estaban, no evite, hemos echado esto. Y ese todo lo han echado primero con gasolina. Y de pronto han atisado fuego. Y estaban durmiendo adentro. Y de adentro, ardiendo, han salido, pues, la gente que estaba afuera han salvado. Dos años y más, esperando que llegue la justicia. El deshacimiento de una ley del 2640. Sí, ¿qué es esa ley? Se está incumpliendo el gobierno. Es un deshacimiento a todas las víctimas de la violencia política de los gobiernos de actos. Ajá. Sí. Nosotros tenemos una ley aprobada en toda Latinoamérica. Queremos que esa ley que se cumpla. Pero, lastimosamente, no quiere cumplir este Evo. A los militares les da una serie de protección. Les da casa. Les dan ropa. Les dan sueldos. De una y otra manera, automóviles de lujo. Mientras para los pobres que han hecho la democracia, no hay nada. Gracias. Gracias.